¿Dónde estamos? Presente el señor Euclid, la que continúa, como este señor tiene años pidiendo ayuda y nadie va en auxilio de él. Adelante. Yo soy pobre, este es válido, miren mi condición. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo más o menos 60 años. ¿60 años? Vivo de los zapatitos y... ¿Usted no tiene ningún recurso que le llegue ni nada? No tengo el puño de nadie, soy güey, soy güey, soy padre y madre. Bueno, el llamado se lo estamos haciendo, vamos a subirlo a la página de Máximo Peralta, mandárselo, para ver una de las autoridades de aquí, de la provincia de Navarrete, que podamos ayudar al señor Francisco Dizla, que es una persona de 65 años de edad, tiene una casita ahí que cuando llueve se moja, no tiene baño dentro, es una incomodidad, es algo como de 4 o 5 metros cuadrados, algo bien pequeñito, es menos válido, no tiene familia ni nadie. Vamos a ver esos funcionarios buenos y esa gente ahí que lo ayuda, síndico, y yo mismo estoy dispuesto. Millones, 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 este es el país que tenemos. Por eso un programa como este no lo apoya, porque yo no acepto bocinaje. Porque yo te puedo decir que el país está bien, que el gobierno ha sacado un millón de pobres cada año, entonces, ¿dónde es eso? Pero vamos a ir más lejos, presente, estoy presentando la verdadera República Dominicana, no una república que le quieren vender a uno. Adelante, señor Euclis. Y ahí está. Entonces, graciasita, usted no tiene ni mamá ni papá. Ni mamá ni papá, ni hermano, ni hijo. Que no, usted está sola en el mundo. En el mundo solita con Dios, solamente. Y con usted. Nada más tengo de seguridad, nada más tengo de Dios. Y es verdad que usted no había comido todavía a esta hora. Pero que no había comido nada ahora, ahora. Ay, Dios mío, pues ya son las cinco de la tarde casi menos. Sí. No, pero si me iba a cortar. Ay, gran poder. Eso te hagan a llorar. Porque yo no tengo a nadie, ni tengo fuerza. Entonces, 10 pesos para comprar nada. No, no hay niña. Por Dios, es el mesito. Y tengo más de tres meses durmiendo a lo curro. ¿Cómo la reina? Durmiendo a lo curro. Porque no tengo... Con mucho alimento. Yo no tengo que comprar con un verdadero. Aquí se está convirtiendo una Venezuela. Y aquí hay una institución que se llama... Que la dirige Nathalie Marí. Llamada... Consejo Nacional de la Persona Envejeciente Conape. Que está encargada para vigilar, velar, cuidar por los envejecientes. O los adultos mayores que viven en situaciones difíciles. Y yo le pregunto a Nathalie Marí. Pero mujer del diablo. ¿Usted no ve? ¿En qué está usted? ¿Recibiendo los fondos del Estado? ¿En qué está usted? ¿Recibiendo los fondos del Estado? ¿Cuarto? ¡Vayan a auxilio de los ancianos! Ahora se está comiendo en la escuela. Nosotros le llamamos a eso. ¡Añuga perro! Se está comiendo esa señora a esta hora. Con una agüita, una cosa ahí. Con una leche que tiene que estar cortada. Y mostramos un país que no es. Por eso el invitado que viene atrás. Para hacer el anuncio. Hay que ir para allá. Humor se paga con humor. Para que uno no le dé una vaina en el corazón en este país. Para llevar la pausa, señor Eucris. Vamos a presentar. A recordar este video. Que ahora que viene diciembre. Ustedes van a ver ahorita. Las cajas. Con los dulcitos trasnochados. La bichuela con gogojo. El arroz con gusarapo. Pica pica podrida. Y el dominicano empujándose. Porque ahí es que está el problema. Presente la que viene. Para que ustedes vean. Como nosotros nos conformamos. Adelante. En este momento. A entregarle una caja. Porque decía que. Iba ahí a los puestos más necesitados. Que hubieran cortos. Primero que todo. Así es que. Vea. Recibe esa caja. De la mano del presidente. De la mano del presidente. De El Partido. Vela ella de la tierra. Vea. Oiga. Esa caja de la mano. De mano del presidente. Pero también. De mano de Marino Collante. De mano de Huizo Maite. De San José de la Mata. Y de parte. Del presidente de la República. Danilo Medina. Y también. Un pollo. Vea. Un pollo frío. Ya fue. Usted se encarga de eso. De guardarle eso. A los bonitas. El pollo. Que bueno. Meter todo a ti. Por el tracero. Abusador. Le da una caja. Y un pollo. Y venció del país completo. Al nombre. Del presidente del partido. Al nombre de Collante. Al nombre mío. Del presidente de la República. Satanás tiene que estar. Con dolor de cabeza. Porque aquí hay muchos. Que el infierno. Satanás no lo quiere para allá. Se atreven a secuestrar el infierno también. Porque está en este país endeudado.